What? 40 de comida? Aldea, 40 libros, si, si Yo voy a romper Sarnes con Sarnes 1 Cuarto Ya de culo Sarnes 3, me regaló la Sarnes 3 ¿Estás chuveado o qué? Estás chuveado, pero me puse un lado y no vi nada Oh, el Mijax Me voy a tirar al lado Caramba Uy, como iba boludo Un stack de libros 3 Junkers Ufff Iba re stack Nah, está hackeado Creo Lo pego Vamos a ver si me vino a 6 Así que no Ok, voy a una P4 La Junkers 2 No dropeo, no dropeo Me lo puse Y me voy a tirar al T5 Caramba Uy, casi dropeo, un AP-4 tiene que chavo, parame, pero tirate, sale mas, ya tiro. Uy, casi dropeo. Amigo, no se me chuguea. Que agua de mierda morí. Nada, tiene una suerte. Ah, mirá como chugueo. Tiene una suerte. Tiene una suerte. Tiene una suerte. Tiene una suerte.